Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor. En nuestros rincones no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo, te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti. ¡Gracias! 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 Si yo te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!